Se da la partida con la velocidad del internet del grupo TV Cable Por fuera Hati, por dentro Olímpico y al centro Yoroku Salen a comandar cuando faltan 200 para la meta Olímpico adelante, un cuerpo de ventaja En el segundo lugar Carlita En el tercer lugar Yoroku por fuera Hati Faltan 50 para la meta Olímpico con dos cuerpos y medio de ventaja Carlita en el segundo lugar, primero Olímpico El segundo lugar Rufián junto a Carlita Luego Hati, Yoroku Enseguida Pancho, Patarruco y así llegaron En los monitores internos de televisión El público puede apreciar el photo finish Por el segundo y tercer lugar de la competencia